Radio Mexicana, nuestras noticias presenta. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Muy buenas tardes a todos ustedes, mi nombre es Alejandro Sandoval, los saludo con mucho gusto. Esto es Solo Negocios Radio, estamos transmitiendo desde el 1300 de amplitud modular de Ciudad Juárez y áreas circunvecinas para lo que es Radio Mexicana de Radiorama, al igual que por internet en el propio fanpage en Facebook, nuestras noticias Radio Mexicana 1300 y el de Solo Negocios. Esto es Solo Negocios Radio y bueno, pues el día de hoy con la secuencia de entrevistas que estamos realizando con el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, tenemos el día a diferentes compañeros y a los que les voy a pedir reactiven su audio, quienes son el presidente Noé Espinosa del Consejo Directivo Local en el grupo Baja California Sur, Gaby Gutiérrez, quien es la tesorera actualmente y futura presidente para el año 2022 y coordinador del IMEF universitario Roberto Chávez. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Ale, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias por tomar la entrevista y bueno, pues es con el ánimo de conocer a los diferentes grupos IMEF, las circunstancias contextuales en sus regiones y más ahora que en IMEF estamos trabajando pues con mucho ímpetu en el tema del indicador regional. Entonces yo quisiera empezar la plática con los tres preguntándoles quiénes son ustedes, Noé Espinosa, Gaby, Roberto, en qué trabajan, su perfil profesional y de ahí partir pues conociéndolos hacia lo que viene siendo el IMEF en Baja California Sur. ¿Quién quiere empezar? Pues mira, vamos a darle la oportunidad a las damas, ¿no? Empezar, empieza Gaby, por favor. Gracias, Noé, me gusta cuando soy dama. Bueno, yo soy Gabriela Gutiérrez, soy de nacionalidad ecuatoriana, parece increíble, no soy mexicana, pero me siento, este, el dueño de mi corazón es México. Yo tengo 15 años viviendo en Los Cabos, Baja California Sur, a pesar de haber visitado muchos, muchas ciudades de México. Este, aquí es donde quiero estar, aquí es donde quiero vivir. Yo soy la directora regional de Banca Mifel para Baja California Sur y todo el noroeste, manejando todo tipo de, la banca, digamos, tanto la banca minorista, que digamos, es estilo patrimonial, como la banca empresarial a través de créditos y servicio a empresarios y también a empresas y corporativos de la Baja California Sur. Todo esto, trabajé muchos años en la banca, también en empresas y gobierno, en banca patrimonial y en redes sucursales de extranjeros, en BBVA, por 11 años, tengo 4 años en Banca Mifel actualmente y es mi primera experiencia en contacto con las finanzas, mi carrera original es relaciones públicas y comunicación, pero al llegar a México, este, la vida me empujó hacia la parte bancaria y estoy encantada. Este, estoy encantada de pertenecer al Instituto Mexicano de Ejecutivos Financieros. Noé nos va a explicar un poco más adelante toda su historia y lo que hacemos ahí. Este es un trabajo totalmente fuera de nuestras actividades normales, es algo que lo hacemos por gusto y por amor a las finanzas. Este, yo creo firmemente que las finanzas pueden mejorar al mundo y en la educación y en la transmisión de los conocimientos para tener un mejor estatus de vida, eh, pudiendo manejar nuestro dinero y transmitirlo de esa forma. Siempre, este, yo soy la traductora entre los términos financieros en difícil con los términos financieros en más o menos fácil. Este, para que todos podamos entenderlos. Digo yo que es un idioma. Y eso, ese es un tema importante, la comunicación, la capacidad de, de ser claro en lo que se dice, ¿no? Es correcto. Y hacerlas amigables. Este, esa es como mi misión en el mundo. También pertenezco a otras, eh, asociaciones, que es la Asociación de Empresarias de, de los Cabos, de Amexme, de la Asociación Mexicana de Empresarias. Este, ya una fundación también de empoderamiento de las mujeres. En el mundo de las finanzas es un poco complicado para las mujeres. No sé por qué no habemos tantas mujeres en el mundo financiero. Este, pero, digo, eh, creo que representar al, al, a la parte femenina en un, eh, grupo preponderantemente masculino ha sido siempre un reto. Pero estoy siempre contenta porque las personas que me han rodeado empresarios, este, CFOs, en el, en el tema de IMF, en el tema de las fundaciones, en el tema empresarial, en el tema personal, la verdad es gratificante, siempre con respeto y siempre sirviendo, eso digo, como un vínculo entre, entre esta parte de manejar una, una, una actividad preponderantemente de hombres, tras, transcrita hacia las mujeres y hacia, este, los jóvenes y hacia todo. Creo que es, es eso, este, mi parte. Mi parte, yo creo que es enseñar, eh, las finanzas en forma fácil. Apasionada totalmente en el mundo financiero y en el desempeño de México como país, en Baja California Sur como estado, en toda la parte financiera. Excelente, Gaby. Muchas gracias. Eh, Noé, Roberto, no sé quién quiera seguir. Bueno, gracias, Robert. Pues bueno, eh, yo nazco en la Ciudad de México, eh, y me empiezo a perfilar precisamente al revés, eh, como lo hizo Gaby, eh, empecé, eh, a trabajar en la banca, en aquellos entonces, el distinto Banca Serfín, una excelente banca de aquel entonces, eh, eh, posteriormente, eh, eh, trabajo, eh, en, en, en Bancomer, en aquel entonces Bancomer, y al finalizar, eh, trabajé en Banamex, de tal manera que trabajé en las tres, eh, niveles de banco, los mejores de, de, del país en ese entonces, yo dije, bueno, pues ya hay que cambiarle un poquito, y hace treinta y cuatro años, inicié un negocio de venta de equipo de oficina, en el cual, eh, 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 pues nos hemos perfilado como, pues la punta de lanza en Baja California Sur. Llego, me adopta Baja California Sur en mil novecientos ochenta y uno, y, y en mil novecientos ochenta y siete, empiezo con este negocio que se llama Grupo Copitel. Y, bueno, de ahí, eh, empezamos a incurrir en la cuestión, eh, empresarial, eh, fui vicepresidente de Cana Sintra, eh, estuve dos años como vicepresidente, posteriormente, eh, me perfilé como presidente de la Cámara Nacional de las Artes Gráficas, porque uno de las vinculaciones del negocio, precisamente, son las artes gráficas. y, eh, posteriormente, eh, pues he estado en varias asociaciones, pero yo creo que la más importante y la más significativa ha sido el Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas, en la cual, la verdad es que es un placer haber participado el año pasado y este año, eh, como presidente, eh, en el estado de Baja California Sur. y, 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 y basado a ese, a ese, a ese instituto, la verdad es que también me siento muy orgulloso porque, pues somos, como yo le digo, los yuráxicos de, 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 de ese instituto, empezamos hace casi once años. eh, una persona que ya no está en el instituto, desgraciadamente, eh, trae el instituto a, 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 a los cabos, y, 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 y arrancamos, eh, aproximadamente doce socios, eh, entusiastas, empresarios, aquí, en este bello, eh, municipio, y empezamos con mucho ahínco, este, a, 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 a crecer, eh, en el instituto, y, y, bueno, eh, hemos llevado unas sorpresas increíbles, unas experiencias magníficas, pero sí, pero principalmente un empuje hacia los negocios, en el cual, eh, hoy, eh, somos treinta y un socios, eh, eh, del ámbito empresarial, del ámbito financiero, ejecutivos, eh, financieros de, 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 de la, de la, de las cadenas más importantes de hoteles, eh, aquí, aquí en Los Cabos, eh, de la banca, pues, eh, precisamente, mi querida Gabriela, está Intercam, eh, está Monex, eh, y en el ámbito empresarial, pues, eh, hay empresas constructoras, eh, eh, de todos los ámbitos, también hay, eh, 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 prestigiados notarios, eh, en los cuales, eh, nos aportan también muchas ideas y muchas, muchas, mucha creatividad al, al instituto. Entonces, eh, eh, a grosso modo, pues, eso es lo que, lo que, ah, actualmente, pues, vengo desempeñando, eh, 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 en este tren de vida, ¿no? Excelente. Y, Roberto. Un placer, Alejandro. Mucho gusto. Gracias por esternos aquí. Este, bueno, yo soy oriundo de Los Cabos, originario, habemos pocos, pero todavía existimos, originario de Cabos en Lucas. Gracias. Eh, mi experiencia con finanzas, inicié en la, la licenciatura de Administración y Finanzas en Londres, Inglaterra, y posteriormente una maestría en Contraloría. Este, estuve trabajando en fondos de inversión un par de años en la ciudad de Guadalajara. Y, hace cuatro años, di un cambio drástico a director administrativo de una institución educativa aquí en Baja California Sur, cual manejamos niveles desde maternal hasta universidad, este, con más de 600, 700 alumnos en el estado. Y, mi amor por IMEF nace, este, justamente en mi carrera universitaria, tuve la oportunidad a pertenecer a este segmento de IMEF universitario, donde nos vinculan o ayudamos a, a promocionar la educación financiera, financiera en todo el sector universitario. Tuve una, tuve una muy grata experiencia durante esos años, este, tuve mucha, mucho aprendizaje durante esta experiencia, y perdí el hilo después de, 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 de ser regresados, y encontré a IMEF, a Noé, en una plática, y nos invitó a, a formar parte del grupo este año, donde nos encargamos de este segmento que se llama IMEF, nueva generación, que, este, promovemos la vinculación entre los IMEF ejecutivos y los graduados de IMEF universitario. Estamos encabezando aquí en la coordinación, en el estado, en apoyo con él y Gaby, para seguir esta línea de trabajo, ¿no? Y, como bien comenta Gaby, ¿no? Seguir, este, promoviendo esta educación financiera, que es muy importante para todos los jóvenes, de que estamos siendo parte del equipo. Excelente. Me parece padrísimo, y ahorita voy a ahondar en el punto ese de que, eh, bien es de IMEF universitario, ¿no? Tengo que hacer un corte en radio, vamos a seguir al aire en redes, deme un segundito nada más. Vamos a corte. Gracias. Ahí estamos en el corte comercial en radio, seguimos en las redes sociales en, en transmisión, y bueno, pues, es, es muy padre conocer, ¿no? El origen que, que perfila a la persona que pertenece a la IMEF, porque te das cuenta de la diversidad que, que puede componer un organismo de mil seiscientos ejecutivos en el país, y que, por el nombre técnico, pues, obviamente vas a pensar, pues, todos son financieros, contadores, economistas, economistas, pero realmente aglomeramos en todas las secciones, en todos los grupos, pues, eh, perfiles profesionales muy diferentes y experiencias muy diversas, ¿no? Que es uno de los elementos enriquecedores del organismo, ¿no creen? Así es. Sí, sí, sí. Así es. Hacer todos diferentes, este, cosas para poder enriquecer. Sí, yo creo que, que hoy, que hoy, hoy en día, como todo lo que está cambiando, eh, en el mundo, eh, en nuestro país, pues, yo creo que, bueno, una de las, de las cosas que ha inculcado mucho nuestro presidente Ángel Lascurain, pues, esa es la diversificación, eh, lo, el concepto de, de ya, eh, tener otros perfiles que sustenten al instituto, porque, pues, eh, definitivamente, el que no cambia en estas épocas, pues, pues, prácticamente tiende a, 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 a desaparecer. Entonces, y la verdad es que lo han visto con, con, con beneplácito, tanto los que pertenecemos al instituto como los que se suman día con día a, 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 a este gran instituto, como, como lo comentaba ahorita, los, eh, eh, socios, eh, pues, externos, ¿no? empresarios, ¿no? Empresarios, importantes, que no tienen que ver nada con las finanzas, pero que el instituto los ha ido encaminando a interesarse más en este bello tema de, 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 de las finanzas en, en México, y, 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 y creo que hoy más, más que nunca hemos estado creciendo en ese, en ese rubro, ¿no? Entonces, este, muy, muy feliz por eso, ¿no? Claro, 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 y, y uno de los aspectos relevantes y, y al que me gustaría ir es cómo el desarrollo de nuestros grupos de diferentes regiones y empezar, si quieres, digo, ya diste algo, no, de, 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 de la parte histórica, pero, bueno, cómo empieza, qué intención lleva a abrir el grupo en, en, en California Sur y, este, y, pues, el desarrollo de su trabajo en estos años y de la integración de gente como Roberto, ¿no? que viene del IMEF universitario y, de, de, de ese tipo de, de elementos en donde, pues, creo que, si no me equivoco, nace en el 96 o en el 98 del IMEF universitario y, por lo tanto, empezará a arrojar resultados de, 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 incluso a gente próximamente como Roberto que viene de esa entidad y, y continúa ya más adelante en el IMEF, en el IMEF ejecutivos, ¿no? Como nos dicen ellos. Sí, se me está congelando un poco la imagen, pero el audio sigue fluido. Bueno, no hay problema. Sí, pero, fíjate que. Ya vamos a regresar al aire. No, dame un segundito nada más para que no se nos vaya el punto. Sí. A ver qué me dicen aquí, si ya estamos, ahí estamos ya en el aire, en 1300 de febrero. Y les preguntaba aquí en el corte sobre un poco la historia, digo, ya lo comentó un tanto Noe, pero también el desarrollo de IMEF en el grupo Baja California Sur, o sea, sus trabajos, sus experiencias. Y también la parte de empezar a trabajar con el IMEF universitario, cómo va egresando jóvenes y que al paso del tiempo, con el caso de Roberto, termina volviendo a participar en el IMEF, que es algo genial, ¿no? Que empieza a arrojar esa sangre nueva que ya tuvo un cierto experiencia con nuestro organismo. Correcto, sí. Bueno, sumando a esta parte del IMEF universitario, justamente en la administración de Noe hemos enfocado el esfuerzo a reactivar la parte del IMEF universitario, porque está un poquito olvidado en el Estado. Y gracias a Dios hemos logrado consolidar en el ITES de San José, en el Instituto Tecnológico, el primer grupo, y en la Universidad UGC de aquí de Los Cabos. Estamos incubando dos grupos, en el cual ya a partir de enero ya serían dos grupos estatales, que estarían encambiando aquí en el municipio con busca de expandirnos, ¿no? Al norte del Estado, y poder seguir promoviendo y captar talento. Pero ha habido muy buena respuesta de parte de los chicos universitarios. Y algo muy gracioso es esto que comentas, ¿no? Que el IMEF universitario está formado de arquitectos, de abogados, de todo tipo de carreras, que están interesados por las finanzas y suman al proyecto. Gaby ha tenido la oportunidad de dar un par de pláticas con ellos. Y son experiencias muy gratas, hay muy buena respuesta de parte de ellos. Sí, la verdad es súper gratificante que le digo yo, Roberto, gracias por darme la oportunidad. La oportunidad de exponer, ¿no? Y no solamente porque las finanzas vinculan automáticamente los negocios. Y los jóvenes están ávidos de saber qué van a hacer, por dónde encaminarse. Y al vincular los negocios, vinculan otras actividades también, como es el liderazgo, como es el estudio, como es el crecimiento, como es el elegir a qué tipo de empresa vas a querer apuntarle. Entonces, es muy, muy gratificante eso, porque digo yo, una cosa te lleva a la otra, y al momento ya estás hablando de todo, ¿no? Entonces, he dado pláticas hasta de recursos humanos, hasta de cómo se maneja un banco. Ha sido muy, muy interesante el poder. Y cada vez hay más jóvenes que quieren asistir a las pláticas. Y entonces es bastante padre que la gente esté interesada en realmente aprender lo que es la parte financiera, que es algo básico, es algo por lo que, digo, lo que hacemos todos los días es, digo yo, ¿qué vale la pena que deje yo a mis hijos en mi casa y salga a trabajar? Eso vale el poder transmitir a la gente cómo manejar su dinero y cómo tomar decisiones con respecto a su vida, a su trabajo y a lo que les cuesta trabajo el dinero. Entonces, es muy, muy interesante esta parte. Sí, y sabes que, David, Alejandro, Roberto, y lo más importante es a dónde va este México. Hoy estamos teniendo una ley que se acaba de aprobar sobre la cuestión de los chicos de 18 años y más tienen la obligación de registrarse ante el SAT, ¿no? Y ya fue aprobada, no es una obligación, pero así empezamos, ¿no? El gobierno empieza a generar este tipo de condicionamientos por toda esta situación complicada del trasumente de mafias que manipulan estos RFCs. Y obviamente los chicos de 18 años ya tienen que empezar a ver todo ese tema que cuando nosotros teníamos esa edad, pues la verdad éramos ajenos a qué era un RFC o a qué era este tipo de situaciones. Entonces, la educación financiera en México le falta muchísimo que trabajar. Y aquí en Baja California Sur, principalmente en Los Cabos, en estos dos años, tanto Gaby, Roberto y todos los que pertenecemos al instituto hemos trabajado mucho en la educación financiera y traemos planes, y creo que los va a aterrizar muy bien, Gaby, en su año de presidencia, que llevemos la educación financiera a las escuelas primarias, a las escuelas secundarias, que definitivamente hoy tienen que entender qué es el ahorro, qué es el manejar una cuenta de cheques, qué es el manejar los dineros. Y creo que con esas iniciativas que estamos teniendo todos en el IMEF a nivel nacional y en el caso de Baja California Sur, tu servidor y los demás, podamos llegar a que los chicos, cuando lleguen a una edad madura, sepan administrar bien su dinero y que realmente tengan un profit, una utilidad en todo lo que hagan, ¿no? Y no estar endeudados como comúnmente lo decimos, pague y pague tarjetas, y pague y pague créditos, y pague y pague, sin llevar una administración perfecta de la situación financiera propia. Entonces, yo creo que sí hay algo, hay mucho trabajo que hacer, más si en cambio ya estamos en ese camino y vamos con pies de plomo, ¿no? En ese sentido. De acuerdo. Te decía, bueno, el desarrollo del trabajo de ustedes al frente de los cabos, y que ahora ya representa a lo que es IMEF, este estado Baja California Sur, ¿cómo lo llevan? ¿Y qué experiencia les da el poder de repente de invitar a alguien de San José o de La Paz y decirle, oigan, vénganse a participar con nosotros con este grupo que era de una ciudad y que ahora pues es estatal, ¿no? Mira, apenas tenemos muy poco tiempo de hacernos IMEF, Baja California Sur, y esto es basado a eso, a lo que acabo de comentar ahorita, el llevar la cultura financiera a todo el estado, pero ahí hay una, bien decía Gaby, ¿no? Digo, la verdad es que ha sido IMEF en estos últimos años muy integrante del sexo femenino, antes éramos puros hombres, prácticamente estuvimos, estamos hablando de 15 socios hasta ocho años, siete años más o menos, cuando invitamos a Gaby a participar en el IMEF, invitamos a otras chicas a que participaran, inclusive notarias públicas que ya ahora pertenecen, y ha sido muy integrante, pero ha sido complicado, ha sido complicado que se puedan integrar por las distancias, las distancias en Baja California Sur, hoy estaba con la subsecretaria de Economía, y estábamos platicando sobre, tenemos de longitud la Baja California Sur, estamos hablando de mil kilómetros, y de litoral, son dos mil doscientos setenta kilómetros de litorales, es uno de los estados más grandes que tiene el litoral en el país, entonces, para recorrerlo es sumamente complicado, y obviamente las poblaciones son muy pequeñas, entonces, eso nos hace un poquito más complicado llegar hasta esos destinos, gracias, tecnología, que hoy ya podemos estar en Chihuahua, ahorita, ¿no?, y podemos estar en cualquier parte, pero sí, creo que el plan es integrar mucho a la mujer en este sentido, y pues Gaby, nos podrías hablar un poquito más en ese sentido ya en el ámbito femenino, ¿cómo ves o cómo has visto nuestro instituto tú como mujer, no como financiera, sino como mujer dentro del ámbito financiero? Siempre digo que soy hombre, es cierto, bueno, yo creo que también Alejandro un poco quiere ver cómo vamos a integrar a otras personas dentro de la Baja California Sur en lo que es el IMEF como tal, para ser socio pues tienes que cumplir con un cierto perfil, sí, manejar las finanzas de alguna empresa, también tenemos en otras profesiones hombres y mujeres, sí, sí, es preponderantemente masculino como todo en la parte financiera, ¿no? Y es a nivel nacional y creo que hasta a nivel mundial. La parte, sí, tiene razón hoy de la Baja California Sur es muy extensa y las poblaciones son muy pequeñas, entonces tenemos cinco municipios que pueden ser agrupados, los principales son los Cabos y La Paz, La Paz es la capital, lo que queremos lograr en los próximos meses es integrar a nuevas personas, nuevos miembros del IMEF, nuevos asociados de La Paz, de Ciudad Constitución, de Mulegé, de Loreto, para poder integrarlos dentro del grupo. Sí va a ser más complicado que estén más mujeres, yo siempre estoy invitando a mujeres que conozco para pertenecer al grupo y nosotros lo hacemos, eso digo, de puro corazón. Esto es, nosotros no recibimos nada a cambio, nosotros somos asociados porque realmente estamos apasionados por esta actividad, porque nos interesa el crecimiento, porque nos interesa interrelacionarnos para compartir experiencias, para compartir conocimientos entre nosotros. Es muy diferente el tema de la Baja California Sur con respecto a otros estados, no solamente en la parte de distancia, sino también en la parte de manejo. Hay un giro preponderante que es el turismo a través de Los Cabos, hay otros giros también y eso nos lleva también al siguiente punto que queremos tratar que son los indicadores del IMEF, ¿no? Pero sí, os estamos abiertos, vamos a trabajar mucho para tener nuevos asociados, las distancias es un problema, pero es un tema que se puede solucionar vía comunicación remota, vía tecnología que ahora podemos estar en todo el mundo conectados y creo que eso es importante. Siempre el toque personal y el vernos y el estar y el desayunar juntos y el abrazarnos y el darnos la mano, siempre es importante, pero sí podemos integrarnos también en este modelo híbrido de esta situación inter-after pandemia, digo yo, podemos hacerlo. Lo hemos hecho con Roberto, hemos dado pláticas a las universidades de Chihuahua, de Sonora, entonces, y todo ha sido como si estuviéramos ahí, entonces, creo que es posible realizarlo, confío en que es posible realizarlo y esto del indicador nos va a ayudar mucho, el indicador IMEF, que ahí sí, Noé es el experto, Roberto también, bueno, estamos muy emocionados con esto. ¿Qué me dejen ver nada más? Se supone que tenemos que estar yendo a corte, no me lo ha indicado Arturo, nuestro controlador, pero para que regresando hablemos, nos hará platicar de la economía de Baja California Sur desde el punto de vista de tres ejecutivos financieros que se manejan en áreas no tradicionales en la idea de uno de la economía de Baja California, que es el turismo, ¿no? O sea, los tres llevan a cabo operaciones en cosas contextuales y bueno, pues ver la economía de Baja California y llegar al indicador si quieren en el siguiente segmento. Pero dejen que le diga aquí Arturo qué pasa porque ya deberíamos estar en corte comercial. Ok. Bueno, vamos haciendo el comentario de que ya estamos en corte y bueno, pues ahora estamos en la parte de las redes sociales. Y bueno, pues reiterando un poco lo señalado en el último segmento, ¿no? Creo yo que en un momento dado esta experiencia precisamente de acrecentar el territorio con otras ciudades pues les va a dar esas oportunidades porque también como dicen es una ciudad chica digo acá relativamente pero de repente sí te encasillas en los mismos grupos empresariales para conseguir socios y son pocos, ¿no? Entonces cuando te abren las oportunidades de otras ciudades pues se amplía ese espectro de viabilidad podríamos decirlo, ¿no? Sí. Y también rigidos. Y sabes que precisamente te decía que estábamos platicando con la persona de economía del Estado y la verdad es que el enfoque primario es los cabos porque es donde está concentrado el recurso económico pero platicando con ella resulta que somos el cuarto exportador en langosta somos el segundo exportador en lo que es Almeja o sea me empezó a hablar de estadísticas y dije wow o sea cómo estamos inmersos en una situación turística que obviamente es una economía apabullante o sea la verdad es increíble lo que está pasando en Los Cabos hoy decía hace rato Gaby hoy si tú quieres rentar un vehículo no lo puedes rentar porque está se acabaron los carros de renta o sea por el evento de Bisbee que es un torneo de pesca con la prima de nueve millones de dólares es el premio mayor de ese torneo nueve millones de dólares y está full Cabo San Lucas el día de hoy entonces estamos concentrados en eso y estamos dejando de atender nichos de negocio importantes económicos como el municipio de Molejé donde hay una riqueza impresionante de fauna marina donde puedes explotar también el concepto geórico de hecho hay un campo de CFE en esa zona donde explotan las faldas de un volcán que hay ahí o sea es impresionante lo que es la Baja California Sur pero estamos concentrados en el municipio de Los Cabos sino en el municipio de La Paz entonces con los indicadores regionales vamos a revolucionar todo ese tipo de economías que en cierta manera están entre comillas inertes o obscuras y las vamos a clarificar para que entonces definitivamente esfuerzos gubernamentales como esfuerzos empresariales volteen a ver a esas zonas y que obviamente pues si haya un desarrollo importante para esos habitantes que la verdad es que es muy muy pobre es muy muy pobre si tú vas después de Ciudad Constitución Baja California Sur que está a 300 kilómetros de aquí 400 kilómetros pues la verdad es que sí da mucho que decir da mucho que decir y obviamente bueno tenemos que cambiar con estos indicadores regionales ahí ya estamos al aire y entonces estábamos hablando precisamente del aspecto económico y yo decía ahorita en el corte la economía de California Sur a cualquiera otra persona que no viva allá y que no conozca bien pues se te ocurre la parte turística de Los Cabos y quizá incluso ni siquiera sepan muchos que La Paz es la capital y los nombres de los demás municipios o ciudades pero lo cierto es que bueno piensas en Baja California Sur sabes de Los Cabos sabes que hay mucha inversión extranjera en la hotelería para los efectos del turismo que atraen sobre todo el área de Hollywood pero bien decías ahorita hay otras áreas y son un exportador importante de diversos productos marítimos y la parte salina y la parte de la logística que tuviera que tenerse con el continente con la parte continental pues tienen muchas actividades ¿qué más nos podrías contar tú Gaby por ejemplo la parte bancaria ¿qué tipo de clientes llegas a ver? Sí fíjate que siempre preguntan ¿qué producimos en Baja California Sur? y aparte de estas estas producciones digamos naturales de lo que es la pesca o la acuacultura obviamente el turismo es lo más importante pero aquí todos trabajamos para el turismo o sea los banqueros las escuelas este lo copitel trabajamos para el turismo porque si no trabajamos para el turista directamente trabajamos para el que trabaja para el turismo este y es es la actividad preponderante lo que yo siempre digo es que aquí en Baja California Sur particularmente en Los Cabos que representa el 80% de la economía de Baja California Sur sembramos turistas y cosechamos residentes porque hay un proceso del turista que viene visita particularmente el 90% es turismo extranjero de Norteamérica viene visita a Los Cabos este se vuelve turista frecuente compra un tiempo compartido se vuelve cliente de tiempo compartido y luego decide fijar su residencia de retiro en Los Cabos entonces el tema residencial construcción el tema venta de inmuebles este aquí se dio la operación más alta de venta de un inmueble en México y es de 50 millones de dólares todo ese proceso lo manejamos aquí entonces si sembramos y todo lo que es la administración de esas residencias de esos lugares de esos desarrollos inmensos y totalmente excéntricos para lo que es el mundo nos dan la economía de Los Cabos yo creo que turísticamente no yo creo los números lo dicen y los números nunca mienten los números lo dicen Los Cabos es un destino turístico de alto lujo ya no ni siquiera lujo alto lujo las soluciones hoteleras son realmente sofisticadas este para un mercado de lujo muy alto que está viniendo permanentemente y finalmente fijando su residencia aquí entonces todas las actividades relacionadas con el turismo actividades transporte este servicios todo lo que es servicios de todo tipo restaurantes etcétera todo esto este lo manejamos aquí para poderlo digamos que lanzar a través de los turistas al mundo y la parte residencial la construcción cuando los indicadores económicos en México determinan que la construcción está como un negocio en depresión aquí sucede todo lo contrario entonces sí tenemos un movimiento económico distinto y es por eso que para toma de decisiones es súper importante manejar indicadores que estén adecuados al lugar donde estamos y donde se ven los negocios entonces bueno esa es mi parte ya sé que no dejo de hablar qué pena perfecto excelente y yo aquí le pasará la voz a Roberto si me permiten el indicador IMEF precisamente va atrás de esa idea miren yo te doy un ejemplo Roberto y pues sé que ustedes Noé y Roberto lo llevan en Juárez en el año 2020 al igual que el país pues tuvimos una pandemia y una recesión pero realmente la recesión aquí se dio entre abril y mayo que estuvimos en nuestras casas encerrados con la reactivación estadounidense y el énfasis hacia la maquiladora para que le reactivaran las operaciones el gobierno mexicano con la famosa nueva normalidad el resultado del año al menos porque no tenemos producto interno bruto municipal fue que tuvimos crecimiento de empleo cuando en México aquí crecieron 7 mil 10 mil empleos cuando en el país crecimos 600 mil más o menos entonces entre eso y ver la construcción y ver la inversión de activos fijos y demás pues dices híjole probablemente Juárez en el año no tuvo recesión como si el país en 825 negativo pero como saberlo pues aquí es donde entran los indicadores regionales sí justamente adelante Robert este es parte del trabajo que vamos a unificar con los indicadores estamos sumando mucho a las instituciones educativas a todos los tecnológicos estatales para aglomerar realmente un programa totalmente estatal ¿no? este como bien comentan Gaby y Noé pues los cabos puede ser un termómetro diferente a lo que es el estado por la misma actividad del turismo pero queremos unificar a un estado como tal que tiene bastantes sectores primarios como la pesquera u otros este en el norte del país que no se quedan atrás ¿no? que también tiene una una parte importante y algo similar que aquí en el en el sector educativo no vemos que la pandemia somos un termómetro directo al sector turismo y somos los primeros en darnos cuenta cuando hay una baja con la baja en ventas o la baja en cartera de la alta en cartera vencidas ¿no? este lamentablemente en el sector educativo muchas escuelas no aguantaron la falta de oferta de demanda en la pandemia y ahorita la demanda sí sigue creciendo por tanto construcción que bien comentan la activación del municipio este real estate a la alza los hoteles a la alza en el municipio y la oferta ha sido ha sido muy poca este en el sector educativo entonces estamos comprometidos buscando la forma ¿no? de evitar que tantos alumnos se puedan llegar a quedar sin sin estudios en esta temporada y parte de los indicadores va a ser sumar a toda la inversión nacional ¿no? que vean volteen los ojos y vean realmente los números en el estado y vean áreas de oportunidad excelente sí y aunado a eso aunado a eso Alex creo que lo más importante es nuestro objetivo con los indicadores regionales es hacer crecer las zonas que hay una riqueza que no se ve un ejemplo fíjense que hace un par de meses me enteré sobre una riqueza que tenemos en el municipio de Mulegé estamos hablando de aproximadamente 10 kilómetros de la población de Santa Rosalía en donde hay una densidad de carbón en la tierra que eso hace que pueda hacerse una unidad médica o un turismo médico en esa parte pues muy distante de acá estamos hablando de 600 kilómetros algo así pero es bello es lugar y bueno los estudiadores de mercado encontraron ese hallazgo donde se genera esto entonces imagínate una ciudad médica ahí en esa población nadie lo creería pero cuando tú llegas a ese lugar mágico donde está está de frente el mar de Cortés el acuario marino más rico del mundo y ves que no hay ni nada o sea está totalmente despoblado es una población de 300 400 gentes ahí que se abastecen de la ciudad de Santa Rosalía o de la población de Santa Rosalía entonces ese tipo de acciones son las que queremos hacer llegar con los indicadores regionales que podamos tener información rica de lo que pase en nuestro estado para el mundo y que obviamente a través del IMEP y sus puertas internacionales que tiene se pueda podamos atraer inversionistas y podamos atraer inversionistas nacionales también extranjeros y nacionales pero por otro lado hoy hablaba con la persona de economía y le decía no nada más eso es el hecho de hacer crecer a las micros y pequeñas empresas o sea la micro no se arriesga porque dice oye es que está la pandemia y no 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 mejor guardo mi dinerito ¿verdad? o es que veo que no hay una perspectiva del dólar y subió a 23 o subió a 22 y no 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 le invierto ¿no? entonces ese indicador que pueda que pueda ser leído por una persona empresaria comerciante estudiada no estudiada que pueda leer lo que sepa que que puede tomar una decisión para poder crecer de micro a pequeña y de pequeña a mediana y de mediana a gran empresa pues eso es lo que va a ser interesante hacer a estos a estos indicadores entonces perdón tengo que hacer un corte comercial pero vamos a seguir aquí en redes dame nada más un segundito no te preocupes adelante ahí estamos ya en redes sociales solamente y este y no tiene razón o sea el indicador va a señalar las tendencias y las tendencias subsectorizadas ¿no? e incluso los desgloses y poder ver si es empleo si es pedido si es X Y o Z subindicador y con eso pues ayudar a tomar decisiones ¿no? es fundamental ¿cómo ven ustedes la posibilidad de que en el año que tenemos para ser el piloto logremos la cantidad de validez estadística de respuestas? pues está la gente muy entusiasmada mi querido Alejandro aquí nadie ha dicho que no ya tenemos la autoridad estatal ya tenemos la autoridad federal este por un lado por otro lado a todos los organismos con los que hemos invitado Coparmex que pues nuestro presidente nacional acaba de hacer el convenio conjuntamente con consejo coordinador empresarial este pues tenemos todas todas las facilidades para hacerlo y obviamente es de carácter este de interés general en México imagínate imagínate que que están en Chihuahua donde tú estás mi querido amigo donde hay una situación complicada de despedida y todo el rollo en algunas zonas oye que este indicador te diga ¿sabes qué? bueno pues puedes hacerlo acá puedes hacerlo allá y y y y no lo hagas aquí o no lo hagas allá entonces creo que todos nos conviene que participemos como decía Gabi hace rato ¿sabes qué? esto es altruista esto es de de no no ningún interés económico sino simple y sencillamente aportar a tu ciudad ¿sí? algo de lo que tú haces o de lo que te ha dado esa bendita tierra donde vives entonces yo creo que es es de conciencia es es de de actitud este y de responsabilidad el que podamos sacar cada mes estos indicadores el esfuerzo de todos no nada más del IMEF porque el IMEF es un medio nada más con esta iniciativa que hizo nuestro querido amigo Ernesto Sepúlveda su director de Banxico y obviamente conjuntamente con nuestro presidente nacional pero cada presidente de de cada grupo de esos 15 grupos regionales tenemos esa responsabilidad de llevarlo a cabo conjuntamente con esa responsabilidad de la autoridad y por otro lado de la del empresariado en donde vives para que entonces si funcione esto como lo queremos hacer va muy bien yo creo que va bastante bien más si en cambio este tenemos que esforzarnos más para que logremos la meta como como la tenemos trazada mi querido Alejandro ¿no? este año tiene que quedar eso ¿no? este les comento rápidamente ahorita que ya vamos a regresar al aire pero cuando se acabe el programa tengo que poner la secuencia musical de salida entonces les invito les voy a quitar las imágenes pero no se salgan de la sesión dejamos de grabar y de transmitir y luego nos regresamos para despedirnos ¿no? ok perfecto mi querido vale entonces ahí ya vamos a regresar al aire en segundos válgame me deja ciegas este hombre es por whatsapp la comunicación y de repente ya no sé porque ya tenemos pues desde la pandemia ¿no? que no estamos en la estación de radio entonces es así como que medio lenta la transmisión de la comunicación con ellos Alejandro creo que ya estamos al aire me dijo que estamos a 40 segundos entonces ya pasaron estamos regresando al aire en 1300 último segmento de solo negocio en radio y estamos platicando con parte del consejo directivo local del IMEF grupo Baja California Sur en particular Conoé Espinosa quien preside este grupo en este año Gaby Gutiérrez tesorera y en particular próxima presidente y Roberto Chávez quien coordina al IMEF Nueva Generación y apoya con el indicador IMEF y les quería preguntar bueno viene el 2022 traemos una serie de retos y de circunstancias impresionantes que nos han pasado con la pandemia en el planeta y luego en México con circunstancias de políticas públicas y demás y bueno ustedes además están en una zona sobre todo en los cabos sumamente vulnerable a los ciclones a estos huracanes y cosas de este tipo y entonces obviamente siempre estamos ante retos y viene Gaby al frente el próximo año pero pues Noé tendrá que seguir en IMEF a fuerza y Roberto apoyando y entonces pues qué retos se enfrentan qué retos perciben para adelante si Alejandro no se va a liberar de mí Noé tan fácilmente no tiene que seguir en el consejo esto es un equipo realmente el tener una el pertenecer al IMEF es un tema de darle un valor a la a la membresía del del grupo entonces el intervenir en todo este tipo de trabajos es lo que queremos es lo importante queremos vincularnos como empresarios como banqueros como educadores queremos vincularnos para encontrarle un valor a esta membresía y devolver como dice Noé esta parte social al lugar donde crecen nuestros hijos o donde crecieron nuestros hijos aunque se vayan vuelvan así como Roberto este entonces si si es un valor importante yo quería comentar esto de los de los indicadores que va a ser prácticamente el foco el fuerte de la del del IMEF en este en este próximo año en estos meses y en este próximo año que es súper importante para para tomar decisiones este un indicador te da la la certeza no hay no hay nada más importante que la información para tener el poder entonces esto te da la certeza el tema económico el tema financiero el tema de números te da la certeza de cómo puedes sobrellevar cualquier situación entonces yo les iba a dar un ejemplo como banquera este como banquera nosotros tenemos que colocar créditos para colocar créditos se mide un riesgo este una de las del tema de riesgo es ver los sectores su desempeño etcétera entonces cuando tú ves y manejas indicadores a nivel nacional de inflación de este de de crecimiento etcétera lo que lo que sucede es que es que no es el mismo feeling que manejarlos en forma local entonces cuando quieres otorgar un crédito este tú te fijas en cuáles cuáles son los indicadores y no necesariamente te están diciendo la verdad cuando son a nivel nacional si entonces como la mayor parte de créditos se evalúan este a través de los sistemas o a través del de ciudad de méxico que es donde se generan o donde la mayor parte de bancos tiene sus bases entonces dicen no por ejemplo no voy a dar crédito a la construcción porque está deprimida el ejemplo que les ponía hace rato o temas así o el turismo si el tema hotelero está decaído y este y no vamos a dar créditos entonces es donde entramos como banco a decir espérate aquí hay un indicador que me está diciendo que el crecimiento se presenta de otra forma en esta zona si entonces eso eso es una información de valor la información nos va a poder siempre entonces si si es algo que nos permite tomar decisiones no solamente al ámbito bancario al ámbito de inversión este el externar esto inversionistas es como indicarle el camino de por dónde ir lejos de hacer un estudio de mercado particular se puede remitir a esta información que la dan precisamente todas las empresas que estamos actualmente trabajando aquí en la península entonces creo que es algo muy muy valioso lo que lo que estamos haciendo lo que queremos dar y lo que queremos recibir y por eso estamos invitando a todos los empresarios y hemos recibido muy buenas respuestas de los empresarios para esto creo que todos estamos entusiasmados con este proyecto excelente Roberto si y mira lo más padre de esto es que le vas a dejar a 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 le vas a dejar toda una serie de desastres o le vas a dejar un legado donde puedan tomar mejores decisiones donde caso mío que ya ahorita viene la segunda como le decimos la segunda camada y obviamente la verdad es que a veces es complicado el que tomen ellos decisiones porque pues está incierto ¿no? la información y y esto nos va a venir a revolucionar muchísimo en ese sentido de seguridad eh seguridad financiera para como decía Gaby tomar mejores decisiones por otro lado el desarrollo económico de los estados es 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 increíble como un estado como el de nosotros eh no no se ha explotado en la en el buen sentido de la palabra este a sus riquezas que tienen naturales sin necesidad de estar afectando la biodiversidad y todo este tipo de cosas este de sustentabilidad eh creo que podemos hacer llegar a a esas poblaciones pues algo mejor algo mejor mejor calidad de vida mejor calidad de conocimiento mejor calidad de en todos los aspectos y entonces si no 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 nadie queda inerte estamos esperando que los gobiernos hagan algo pues la verdad es que va a ser muy complicado que nuestro méxico salga adelante creo que es una responsabilidad de cada ciudadano cada profesionista cada estudiante cada cada emprendedor como roberto que viene durísimo como en el emprendedurismo hacer que este tipo de cosas cambien para que entonces pues no estemos esperanzados a un gobierno que haga su chamba tiene tiene el gobierno y creo que la tiene muy complicada cada vez que pasan los tiempos pero los empresarios creo que somos muy dos fielos hablando de lo que decías hace rato de los huracanes que tenemos de veras créemelo hemos tenido unas cosas así tremendas acá y siempre hemos salido a las adversidades aquí en los cabos cuando fue Odil pues hasta la gente que vino de otros lados vinieron a saquear nuestras nuestras tiendas o sea no había necesidad de hacer saqueos más sin en cambio toda la comunidad se puso las pilas porque iba a haber saqueos en las casas y todo ese tipo y se juntaron todas las colonias a hacer comités de vigilancia en donde nos desvelábamos una guardia en la noche otra guardia en el día de tal manera porque no había luz no había nada de servicios y obviamente todos nos juntamos a hacer lo correcto y salimos rapidísimamente de ese Odin a través de esa ayuda mutua en la cual fue muy bello lo que pasó ahí y ahorita somos el número uno en turismo de alto impacto en México inclusive para Latinoamérica entonces yo creo que ese esfuerzo que así como lo hemos dicho los mexicanos cuando los terremotos cuando los huracanes cuando los tornados cuando todo este tipo de fenómenos que nos pasan creo que hoy tenemos que sumarnos a este proyecto tan ambicioso tan rico tan positivo que es el indicador regional y en este caso nos tocó compartirlo contigo Ale para Baja California Sur los invitamos a todos a todos a que vengan acá a visitarnos es una bella es una bella península no nada más a los cabos sino que hagan ese recorrido bello llegando a la paz a través del laborador y luego vienen a visitarnos a los cabos y de ahí suben hasta llegar al municipio de Mulegé a ver esa salina impresionante es la más grande del mundo la salina de Guerrero Negro en donde ves montañas y montañas de sal punta en la vida yo había visto eso y no lo he vuelto a ver más que ahí en ese lugar mágico entonces cordialmente invitados a todos a que vengan acá y bueno invitar también a todos los empresarios chihuahuenses que tengan acá negocios se sumen al indicador regional para que entonces sumemos esfuerzos y si les estaba yendo bien pues les vaya mejor en ese sentido es mi comentario personal mi querido Alejandro muchísimas gracias este jóvenes se nos acabó el tiempo tenemos que despedir pero quiero agradecerles mucho que nos hayan acompañado pues esto es el programa de solo negocios y bueno pues más tarde te hago llegar la grabación para la distribución que consideres y pues gracias Gaby gracias Roberto mucho éxito Gaby el próximo año y pues ahí estamos en el Consejo Directivo Nacional ojalá nos toque un Consejo Directivo en Los Cabos o algo así y nos reunamos claro que sí súper invitado bueno adelantamos rápidamente tenemos un minuto ya está casi amarrado nuestro nuevo presidente Alejandro Hernández ya le levanté la mano como presidente saliente que el primer comité este directivo este se tenga que hacer en Los Cabos y pues ya embarqué aquí a mi pero nos vemos allá entonces sale perfecto muchas gracias les agradezco mucho muchas gracias a todos por el apoyo Roberto felicidades también por tu gestión con el IMEF universitario y por ser un ejemplo para seguir para todos los jóvenes IMEF universitario y bueno pues estaremos en comunicación gracias gracias muchas gracias hasta luego hasta luego gracias a todos agradecemos su atención nos vamos de lunes a viernes de 4 a 5 PM a través de Radio Mexicana 1300 contacte correo electrónico correo solo negocio punto x triple W punto solo negocio punto m x facebook triple W punto punto facebook punto com diagonal solo negocios m x twitter ah